FUELO FUELO GENERA 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 ES NOS FUELO Que faltemos al voto solemne Que de la patria de eterno elevo FUELO 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 Este video es patrocinado por FutbolTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FutbolTeamGame.com. Solo faltas tú. Venga, a la mierda. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Llegamos al mundial. Un par zapatos al talcón. ¡Santoso! ¡Negrazo! ¡Qué feo, una bota! ¡Bien! ¡Fino, fino! ¡Fino! ¡Ese es el pase que me gusta! ¡Ey, carajo! ¡Vale! ¡Vamos, carajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya la había ganado! ¡Está, madre! ¡Está confiado! ¡Ya la había ganado! Porque tiene esa facilidad que cuando se cae y se mueve, mami, la pelota le cae a él, favorece. ¡Se logra la chocan! ¡Sí, sí! ¡Uy, la presencia comerita de mierda! ¡Gol de Ario! ¡Gol de Ario! ¡Gol de Argentina! 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 ¡Carajo! ¡Gol de Ecuador! ¡Gol de Argentina! 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 No, 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 no. No, 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 no. Por favor, tranquilo ¡Bueno! ¡Ya está! Estaba con la derecha, estaba con la derecha Pero Fede Arpaso, no va a ganar ¿Quién es ese semejante negrazo? Este equipo no va a ganar, señor Paolo, olvidate que te agarren, carajo Le gustará, pero no te piques Me parecen el hombre un poquito ganado ¿Por qué no pueden? La cámara no deja ver también ¡Corso colombiano! Puede venir rápido, ¿no? Marquepo en el gol, dicen ¿Por qué? ¿No ha sido gol? ¡Pero carajo! No entiendo Marquepo en el gol Puta, otro gol de Argentina, 3-2 ¿Eh? 3-2 ¿Pero no puede rear o joda? Claro, claro ¿Qué es video mágico? Claro, claro Claro, claro Carajo, el huevón de pierna Me concentra, carajo Vamos, vamos, vamos Ya, gol ¡Bull! 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 Hay que buscarle a Paolo, Tomás, ya Tranquilo, Paolo ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, dale! ¡Vamos, crack! ¡Vamos, crack! ¡Espero! ¡Vamos, crack! ¡Vamos, crack! Así de simple Tampoco vamos a hacer acá los que no están sucediendo Es que no Por paro, pues ya no toquen Sí, está bien, ya Pero eso fue la roja ¡Vamos, crack! Sale bien trago con... ¡Eh! ¡Uy! ¡Lo han reventado a flores! ¡Uy! ¡Pero lo han reventado a flores! ¡Oh, cagó! ¿Se agarró algo? Se agarró ¿Qué? ¿No lo vas a pintar? ¡Me pareció que lo reventó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! ¿Entró con todo esto a 10? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vuelve! ¡Vuelve atrás también! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Vuelve! ¡Fuego para Paolo! ¡La pelota viene para allá! ¡Vuelve! 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 ¡Negro! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Me encanta este negro! ¡¡Carajo negro! ¡¿Otro gol de Brasil?! ¿Otro gol de Brasil? ¡Vuelve! ¡Y ese! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Edgele! ¡Edgele! ¡Edgele gol Per?... ¡Edgele gol Per... ¡Ah! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Oye! 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 ¡Fuego! ¡Qué mierda! ¡Muy cobro, qué cobro! ¡Qué cobro! ¡Si fue muerto! ¡Nuevo la comprimon! ¡Puta madre! ¡Qué mierda! ¡Kreanle, Paolo! ¡Achí a la canción! ¡No! ¡Pero eso no fue falta! ¡Falta! ¡Y la mano! ¡Y el jodito! ¡Nada! ¡Qué cosa! ¡Nada! ¡Puta madre! ¡Qué mierda! ¿Aló, Cristiano? ¡Ay, mierda! ¡Fuera, esto fue real! ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó? Es que le arregató el árbitro de mierda Esa huevada no había sido falta La cucha a su padre Esa huevada no había sido falta La cucha a tu madre ¡No había sido falta! ¡Carajo! ¡No voy falta! ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué puta madre! ¡Carajo! El partido contra Colombia en 10 minutos del final. ¡Carajo, yo tú! ¡Carajo, yo tú! ¡Ah! ¡Qué vida este gol está o menos tú! ¡Carajo! ¡Carajo, Paolo! ¡Tranquilo! ¡Paolo! Nooo Vaya Paolo tranquilo por favor Oh el kadar que toplausos se dio conectado Siiii gracias a Dios Hablarin copeasond sh Craft virtues No hizo nada Pero no saca copia la pelota No se mierda solo recogen bolas de mierda tambing carajo Tomándose el selfie de mierda cuando tienen que estar recogiendo la pelota Ya muchachos, el libertario no fue fácil nunca habrá Perú, tampoco va a ser ese partido, pues no jodan, vamos a ganarlo así, el último salito lo ganamos. ¡Falco! ¡Pero córame algo, Sandorichos de mierda! ¡El balón para... ¡Ven a dejarlo de pundiar, hijo de puta! ¿Qué es? 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 ¡Gana Tapia, se tiene que ver mierda! ¡Vamos, Zapata de mierda! ¡No! 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 ¡Pucha madre! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Zapata de mierda! ¡Está acabando el partido, ese negro! ¡Vamos a pasar el arco! ¡Muchas nomás! ¡Por favor! ¡Quiero verte en el mundial! ¡Pelú! ¡Vamos! ¡Pelú! ¡Carajo! ¡Uooo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papara ahí! ¡H tah- admiration! Madre. ¡Madre! ¡Dígame que podemos hacer! ¡Dios! Por favor ¡Ayúdanos! ¡Ama Chomsen! ¡Eh! ¡Eh! ¡No estudiarme! ¡Eh! ¡De puta! ¡¡¡¡¡¡EH! ¡Vamos, favorito! ¡Vamos, favorito! ¡Nos r sun! ¡Vamos, Polo! ¡Tiro libre indirecto! ¡¡Nos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! VAMOS POR VÍEDOS VAMOS 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 Paolo Guerrero carajo Paolo Guerrero ¿Quién es esta va a ser raro? ¡Vamos mierda! ¡Vamos mierda! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! Tu vienes, Paolo, tu vienes Vamos, mira, lo vienes, lo vienes Dos tiros libres, miren ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, perro carajo! 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 Mira, mira ¡Nada! 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 ¡Saltos los ricos de mierda! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Mierda! ¡Bien, carajo! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora quinto! ¡Ahora quinto! ¡Anímate! 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 ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Ahora quinto! ¡Nada! ¡Ahora quinto! ¡Ahora quinto! ¡Ya fue a Chile! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Seis minutos! ¡Kiato! ¡Nada! ¡Ahora quinto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora quinto! ¡No quinto! ¡No quinto! ¡Tranquilo! Joder, ¿cierto? lo miré, lo miré acá se está, acá se está esperemos, esperemos esperemos, esperemos sí, de esto ¿bueno? ¿cara, fútalo? ¿crees? 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 ¡Muchos males, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchos males! ¡Bien, parines! ¡Rojas! 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 ¿Por qué fue el lindente de estarando ahí, vamos? Porque un lindente es ababado, vamos, es altero, vamos ¡Skye! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, mierda! Acabo. Ya acabo ya. Acabo. Ya acabo, con su madre. Ya acabo, niña. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La mierda, boludo! ¡Gracias por ver el video!